Buenos días filomaníacos, os traigo hoy un cuchillo de la marca Citadel, es una marca camboyana y que si os fijáis viene en un estuche con una presentación muy chula que vamos a abrir ahora mismo para que veáis este unboxing del cuchillo Citadel. Este cuchillo he tenido suerte ha sido una de esas compras que el cuchillo ronda los 500 euros y lo ha conseguido en 115 euros a través de una compra de de amazon y os voy a enseñar un poquito cómo sería el cuchillo el cuchillo es modelo tucán vale el modelo tucán viene con esta funda para poder poner en el pantalón y viene hecha con la funda del cuchillo y el cuchillo si os fijáis viene protegido es un cuchillo de 12 centímetros de hoja 23 centímetros y medio de largura está hecho con madera de palisandro vale de una gran calidad y si os fijáis la anchura de la hoja más o menos ronda los 5 milímetros con unos detalles y unos acabados muy chulos típico de citadel el grabado de la marca y el efecto que le da de de la hoja sin pulir vale pulido espejo lo que es en la parte de abajo y de forma natural lo que es el acero la parte de arriba os voy a enseñar un poquito de más de cerca estas compras son de las típicas que te encuentras que por una tontería pues alguien cuando lo ha cogido lo ha devuelto y al final pues sale en una oferta especial en este caso no entiendo por qué porque no le veo ningún tipo de formación de ninguna clase tiene luego bien marcado la hoja está se fijáis es una máquina de afeitar veis un poquito no entonces en este cuchillo impresionante que acabamos de recibir de la marca citadel y pasa de nuevo a nuestra colección así que nada chicos otra gran compra para nuestra colección espero que os guste y si tenéis cualquier pregunta podéis dejar abajo en los comentarios cualquier comentario que tengáis sobre el cuchillo ahora mismo lo voy a limpiar puesto que estaba afeitándome limpiarlo y colocarlo en nuestra colección pues nada nos vemos en el próximo unboxing